Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Cuanta con otras manos y dígale Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré Mi milagro recibiré Y yo sé que transformado yo seré Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré Mi milagro recibiré Y yo sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré Mi milagro recibiré, mi milagro recibiré Y yo sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré Mi milagro recibiré, con mi fe te alcanzaré Y yo sé que transformado yo seré Y yo sé que transformado yo seré Venga Señor yo quiero tocarte Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Con mi fe te tocaré Y yo sé que transformándolo yo seré Y yo sé que transformado yo seré Mi Señor levanto mis manos Aunque tú tengas fuerzas Levanto mis manos Aunque tengamos mil problemas Aunque tengas mil problemas Levantemos nuestras manos y adoremos Levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Levanto mis manos Aunque tengas mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una emoción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargos Mis cargas se van Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una emoción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargos Mis cargos se van Mis cargos se van Muchas veces Muchas veces Y me levanto mis cargos 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 Yo necesito Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Oh mi hermano Vamos, vive 이제 Jesús Yo necesito ese fuego El fuego del Espíritu Santo El fuego de su presencia El fuego de su presencia El fuego Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Yo necesito para nada Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Alguien que lo pueda pedir en esta noche Padre Yo necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Dame más Señor Oh, el fuego Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Ahí derrama de tu fuego Yo necesito ese fuego Si no hubiera sido por el fuego Si no hubiera sido por el fuego Donde yo estaría Si no hubiera sido por el fuego Donde yo estaría Si no hubiera sido por el fuego Si no hubiera sido por el Espíritu Santo Si no hubiera sido por el Espíritu Santo No hubiera sido por el Espíritu Santo Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Yo necesito ese fuego Si no hubiera sido por el Espíritu Santo 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 Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Ese alguien es el Espíritu Santo Alguien que me ayude a adorarle Tu mejor amigo A levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Él es fiel, Él es fiel Alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Yo he visto las lágrimas que ha derramado Te dice el Señor Y te digo que las lágrimas Nunca serán en vano Porque cada lágrima Tiene su precio Y tiene su proceso Y cada lágrima que derramas Es un paso más cerca de tu salvación Cada lágrima que derramas Es un paso más cerca de tu redención De cierto le digo Que cada vez que llores Por causa de tu Gracias por ver el video Y la próxima lágrima que derramas Y la próxima lágrima que derramas Y la próxima lágrima que la derramas